Le va a pegar Marquinhos, la va a levantar el número 16, va a ir abierto segundamente buscando la cabeza de Jean o también de Robert Renan. Ahí viene el centro de Marquinhos, el cabezazo... ¡Gol! ¡Gol de Brasil! Jean Pedroso, vino el centro de la izquierda, muy bien servido por Marquinhos y en el primer palo, Jean Pedroso cabeció para dejar sin asunto al arquero Añaboso, lo avisó el patrón, Brasil 1, Nigeria 0. Bueno señores, aparece el primer tanto del partido, aparece el primer gol del encuentro para la selección brasileña, que era quien más buscaba, que era quien más quería, quien era que mejor jugaba el campo de juego que no está en buenas condiciones, que perjudica a unos y a otros, perjudica aún mucho más aquel que pretende hacer un fútbol elegante, preciosista, como lo tiene el equipo brasileño. El centro muy bien levantado en esta oportunidad, en el primer palo, el corpulento, el portentoso Jean Pedroso, metió el cabezazo de José Inasunto Añaboso, pasó a ganar Brasil, ahora hay otro partido. Brasil está quedando en la parte alta de la tabla de posiciones. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Muy bien, que la juega para Daga, Daga que la levanta a la posición de la Gual, la Gual que la viene dejando al medio, no se entendieron cuando venía la pelota para la posición del fútbol, lista Sanda que se fue para el otro lado. Ahora la tiene nuevamente por el lado del Etú, el Etú que la juega para Samson, la Gual, ahí la tiene la Gual, Sanda y que se abre, recibe Sanda y que se va a la derecha, pisa, se quiere ir entre dos, cae solo, no hubo nada, el árbitro lo vio igual, por eso sale nuevamente el contragolpe brasileño y la tiene Marcos, la tiene Leonardo, Leonardo para Sabio, Sabio que va con la posición, tiene dos hombres solos, viene ahora la pelota para la posición del futbolista que remata y gol, gol Marquinhos, gol de Brasil Marquinhos, Marquinhos, un contragolpe tremendo, muy bien manejado por Sabio, la pelota al medio, lo fulminó Marquinhos, no pudo, el arquero Añaboso que se lo va por abajo de su cuerpo, con el segundo Brasil, 47 de la primera parte Brasil 2, Nigeria 0. Bueno, se vino Nigeria a buscar el empate y aparece el segundo gol de Brasil, ¿por qué? Porque en el contragolpe, el scratch, la armó, la tejió, la peinó, de lujo llegó a definir contra el solitario Añaboso, es el segundo de Brasil, liquida el partido en lo que significa el ganador, no en el marcador y aténtica Nigeria de estar en lo más alto de este grupo D, puede pasar a pensar en el tercer puesto, va a clasificar, evidentemente, pero no tendrá el privilegio de ser cabeza del grupo, Añaboso no pudo, Marquinhos sí, llegando a los 47, en el segundo minuto de descuento, Brasil decreta el segundo, se justifica con el trámite. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.